Eres todo lo que pedía, lo que en mi alma vacía, quería sentir Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba, y que en ti descubrí Tú has llegado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie, solo para ti Eres el amor de mi vida, el destino lo sabía, y hoy te puso en temir Y cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado, siempre pertenecí Tú has llegado a encender, cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón, ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Y después de ver, lo puedo seguir, sé que mi lugar, es como a ti ¿Qué es junto a ti? Eres todo lo que pedí, lo que no conocía y que en ti descubrí